Hola, bienvenidos. Mi nombre es Claudia Saganome, vengo en representación de la saga Eventos Sociales y Empresariales y hoy vamos a hacer un burrito. Los ingredientes son los siguientes. Gracias por ver el video. Ok, ya como vimos los ingredientes, iniciamos con nuestra cocción de la carne. En una olla podemos colocar un poquito de aceite. No hay gramajes precisamente porque ya todo va al gusto de los consumidores. Estamos hablando de eventos y por ser eventos entonces está de moda la parte de las estaciones de comida. Esta es una de las formas en que podemos presentar un evento. Un poquito de cebolla con el aceite. Un poquito de salsa negra. Si quieren agregar picante, ya eso depende del gusto, el poquito o el harto que les guste, pueden adicionarlo con la cebolla. Carne desmechada. Carne desmechada. Revolvemos. Salsa de tomate que es la que nos da como el espesor de una salsa tipo goulash. Ya la tenemos lista. Después de tenerla lista, la dejamos aparte y tostamos nuestra quesadilla, perdón, nuestra tortilla. La dejamos que dore un poquito por un lado, por el otro que no quede tan tostada porque la idea es armar nuestro burrito. Ya apenas tengamos la tortilla que esté caliente y que esté tostada, podemos en el mismo sartén dorar nuestro queso. La idea es dejarle una capa de queso gratinado sobre el burrito por presentación. Ahora, en las estaciones de comida ahorita lo que se está usando es tener todas nuestras vasijas y que la gente pase y nos diga de qué quiere el burrito. Si lo quiere de pronto con champiñones, si de pronto lo quiere con crema de leche, con más carne, con pollo, con maíz, todo se le puede agregar al burrito. Esta es de pronto una de las bases, pero bueno, ya aquí ya la tenemos tostada, ya la tenemos dorada por un lado, dorada por el otro, pero pues todavía es manejable. La pasamos de una vez al plato. Mientras tanto, aunque pues casi siempre se hace en un sartén más grande, aquí ponemos a dorar nuestro queso. Entonces, lo dejamos ahí quietico, no vamos a hacer nada. Mientras duela nuestro queso, entonces vamos a armar nuestro burrito. Tenemos la tortilla ya medio tostada, caliente. Le colocamos lechuga. La carne que ya hicimos. Pico de gallo, que pico de gallo se hace cebolla, tomate y cilantro. Guacamole. Palillos. Súper importante, porque los palillos son los que nos dan el seguro de nuestro burrito. Ahora, a esto se le puede agregar todo lo que ustedes necesiten y quieran. Listo. Nuestro queso ya tiene que estar de una manera en que podemos cogerlo con una espátula o que no se nos derrita dentro del este. Tapamos nuestro burrito. Ese es como nuestro sello del burrito. La presentación, tratamos de que no quede tanto reguero por los lados. Dejamos nuestro sertín para que no se nos queme. Y listo, nuestro burrito. Este burrito lo podemos adornar con una ramita de apio, con cilantro, de tal manera de que nuestro plato quede presentable y la gente quede satisfecha con su burrito. Esto sería para una estación de comida. Bueno, no siendo más, los invitamos a que nos sigan en redes, de que si necesitan algo para sus eventos, en pantalla encontrarán todos nuestros datos. Adiós. 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 Adiós.